La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas, hermanos, sean todas y todos bienvenido a la Eucaristía correspondiente a este domingo 12 de agosto. Vamos a orar por los enfermos, por el cese de la delincuencia, por tantas mujeres que han sido víctimas de violencia, por las embarazadas, las trabajadoras domésticas y también por las organizaciones que luchan a favor de la igualdad y el respeto a la mujer. Presentamos al Señor a nuestros parientes y amigos que el Señor ha llamado a su presencia. María Toribio, Cristiana Aquino, Altagracia Enrique Guela, Rosa Hidalgo de Báez, Héctor Bienvenido Méndez Ferreira, Benito de León, Feliciano Gómez II Severino y Carlos Manuel Castro. Hermanas y hermanos, con mucha alegría nos reunimos en torno a la mesa del Señor, fuente de comunión en el décimo noveno domingo del tiempo ordinario, para escuchar su palabra y alimentarnos con el pan de vida que nos da la fuerza para vencer toda dificultad e impulsar la misión a la que cada uno de nosotros ha sido llamado. En este domingo continuamos escuchando a Jesús que se nos presenta como pan de vida. Celebraremos el próximo jueves 16 de agosto un aniversario más de nuestra gesta patriótica de la restauración de la República Dominicana. Animados por el lema de este mes, ustedes son un pueblo escogido y una nación santa, con su valor compromiso con la patria. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos alegra que esté con nosotros el Padre Federico Marcial Sánchez de la Parroquia Nuestra Señora de la Evangelización y la Capilla San Benito de 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 la Alameda. Oramos por sus proyectos personales y comunitarios, así como también agradecemos al diácono José Amado Méndez de la Parroquia El Buen Pastor. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos nuestra celebración. Alrededor de tu mesa venimos a recordar Alrededor de tu mesa venimos a recordar Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de Dios Nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes Mis hermanos y mis hermanas, antes de celebrar esta Eucaristía, quiero felicitar a la señora Raisa Locuar, que es mi vecina Que en el pasado miércoles le nació el nieto Jaiger Jesús Vamos a felicitar a ella, a su hija Y que el Señor le dé prosperidad a ese niño que acaba de nacer Antes de celebrar los Sagrados Misterios, pidamos al Señor perdón por nuestras culpas y pecados Decimos todos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a la Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios a nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad ¡Ten piedad! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor! ¡Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias! Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ven piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, mis hermanos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien instruido por el Espíritu Santo nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de adopción filial para que merezcamos acceder a la herencia prometida, por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo que es Dios, y vive y genera contigo la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El profeta Elías, en un momento de sumisión profética, se siente desanimado con deseos hasta de morirse. Sin embargo, Dios, por medio de su ángel, llega en su auxilio, alimentándolo en su cuerpo y fortaleciéndolo en su fe. Hoy, a nosotros, Jesús, pan de vida, se nos da en la Eucaristía para fortalecernos para la misión. Escuchemos la primera lectura. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, Elías continuó por el desierto una jornada de camino, y, al final, se sentó bajo una retama y se deseó la muerte. Basta, Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres. Se echó bajo la retama y se durmió. De pronto, un ángel lo tocó y le dijo, Levántate, come, miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a echar. Pero el ángel del Señor le volvió a tocar y le dijo, Levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas. Elías se levantó, comió y bebió. Y, con la fuerza de aquel alimento, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios. Te hablamos, Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes los escuchen y se alegren. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Contempladlo y que queráis radiantes vuestro rostro. No se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de su angustia. Gustad y ved qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y lo protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Nuestro compromiso con la patria encuentra en esta carta del apóstol Pablo un camino para impulsarla, hacer la nación santa que Dios quiere que seamos. Escuchemos la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, no pongáis triste al Espíritu Santo de Dios con que Él os ha marcado para el día de la liberación final. Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad. Sed buenos, comprensivos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Sed imitadores de Dios como hijos queridos y vivid en el amor como Cristo. Os amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de su suave olor. En el Evangelio de hoy, el mismo Jesús se nos presenta como el pan de vida que se nos da como pan de la palabra y como pan de la Eucaristía. Solo en Él, nuestra patria podrá encontrar la vida eterna, la verdadera calidad de vida que nunca acabará y que da sentido a nuestra existencia. Aclamemos con el canto a Jesús, pan de vida que nos alimentará con su santo Evangelio. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, los judíos criticaban a Jesús porque había dicho Yo soy el pan bajado del cielo Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo No critiquen Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado Y yo lo resucitaré el último día Está escrito en los profetas Serán todos discípulos de Dios Todo el que escucha lo que dice el Padre Y aprende viene a mí No es que nadie haya visto al Padre A no ser el que procede de Dios Ese ha visto al Padre Les aseguro El que cree tiene vida eterna Yo soy el pan de la vida Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron Este es el pan que baja del cielo Para que el hombre coma de él y no muera Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi sangre para la vida del mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien vamos a sentarnos mis hermanos para compartir un poquito Lo que la palabra de Dios nos tiene para este domingo 19 de tiempo ordinario Fíjense que durante todos estos días nosotros hemos visto lo que es el discurso eucarístico Donde el Señor comienza a perfilar y a enseñarnos en cada uno de nosotros Que produce en nuestra vida Lo que es recibirle a Él y la misión a la cual nosotros estamos llamados para recibir al Señor Pero en este episodio sobre todo en el Evangelio Hay dos posturas que nosotros vemos que nos ayudarán sobre todo en nuestra vida espiritual La primera es el descubrir por medio a este Evangelio Cuál es el origen del Señor Y cómo de por sí por el origen que tiene Lo ponen a un lado los judíos Y lo segundo es la fe con la cual el Señor logra incentivar Para que primero le crean al Padre Y luego entender que el Padre lo envió a Él Sobre todo a darle lo que es el Eucaristo, la Eucaristía, la acción de gracias Pero no podemos dejar mis hermanos los dos episodios vistos en las lecturas anteriores al Evangelio Que también nos ayudan a nosotros a entender el esfuerzo que debemos hacer Para nosotros poder lograr seguir los pasos de Dios En la primera lectura vemos como el profeta Elías Necesitaba sobre todo una fuerza superior Para poder liberar el cansancio de la fe en la travesía Sobre todo mis hermanos del desierto de la vida en el cual se encontraba Primero va caminando, llevando una misión Siente el cansancio porque le falta el pan Para poder seguir adelante Y después piensa, como hay muchos Que cuando llega el cansancio todo está perdido Y ustedes mis hermanos tienen que entender Que cuando se les gasta la fuerza Ahí es que comienza la fuerza de Dios A ayudarle a ustedes a superarse Y fíjense como en ese árbol donde se paró Lo que esperaba le llegó Y pudo continuar realizando la misión ¿Qué significa eso 2018 años después nosotros mis hermanos? Que cuando nosotros entendemos que ya todo está perdido Es cuando Dios comienza a hacer la obra en cada uno de nosotros Y entonces más adelante está para nosotros mis hermanos La felicidad que quizás no esperábamos Por eso mis hermanos esta primera lectura Es un aliciente para que entendamos Que el esfuerzo de aquellos Que quieren trabajar por el Señor Siempre estará vigente Cuando pidamos a Dios Porque muchas veces queremos trabajar Con nuestras propias fuerzas humanas Y entonces ahí viene el maligno Y trata de descantar Lo que Dios ha ido levantando Pero cuando confiamos en Dios y lo ponemos delante Lograremos verdaderamente tener eficacia En lo que buscamos Lo segundo es mis hermanos Que toda esa obra realizada por la Eucaristía Sobre todo en aquellos que hacen el esfuerzo para seguir al Señor Deben tener un impulso Y esta segunda lectura Nos invita a nosotros a llamear el Espíritu Santo Para que logre darnos fortaleza Ante los avatares que nos presenta el mundo Por eso Nos dice que el Espíritu de Dios En la segunda lectura Guiado por el amor Logrará ayudarnos verdaderamente A buscar lo que nosotros requerimos Sobre todo Marcará para nosotros Como en aquel momento Lo que es la liberación De nuestra propia vida Para dar seguimiento a ese Dios Al cual seguimos Por eso lo primero es el esfuerzo que hacemos Y lo segundo es dejarnos guiar por el Espíritu Para poder lograr Lo que en realidad quiere el Señor de nosotros Y por último Vemos aquí Como dije al principio De la locución Lo que es el aspecto De la liberación Pero además de la liberación Lo que es el origen Y después la fe que tuvo el Señor Para presentar el pan de vida ¿Qué vemos aquí en un primer momento? Lo que se da siempre Mis hermanos Cuando no se quiere Que se busque el camino de Dios Las murmuraciones Los judíos que hacen Comienzan a murmurar al Señor Porque Jesús Se presenta como el pan bajado del cielo Ahora bien Ese pan Que es bajado del cielo Es porque ya de por sí Ha sido conocido por el Padre Y Jesús invita a mis hermanos A esos hermanos A no seguir murmurando Sino sobre todo A entrar en consonancia Con lo que Él les está dando Él se está dando Como el verdadero pan El cual los liberará No como lo hicieron en aquel momento Que solamente comieron el maná Sus padres y murieron Sino que este pan verdadero Que le va a dar Le va a dar vida Y esa vida se la va a dar En abundancia Jesús quiere Que todos los judíos Y en el caso nuestro 2018 2018 Años después Nosotros logremos Rebasar Lo que son los cálculos cerrados Que muchas veces Estamos pensando En cosas Que en definitiva El Señor no nos ha dado Lo que quiere Es que pensemos En la felicidad Que el mismo Dios nos da Y dejemos detrás Todas aquellas fuerzas Que el mar Quiere atraer Para opacar Lo que Dios va haciendo En nuestras vidas Y de ahí es Que se nos da Esa acción de gracias Para que nosotros La pongamos en práctica Por eso Le dice el Señor Sobre todo En una de las partes Del Evangelio Nadie puede ir al Padre Si no es atraído Por su Padre Que lo envió Nosotros no podemos ir al Padre Si no es por el Señor Que nos lleva De la mano Hacia Él Por eso Mis hermanos Debemos entender Y es la segunda parte Cuando nos referimos Al aspecto de la fe Que la fe No depende De una Iniciativa humana Sino más bien De una atracción Interior Y esa atracción Interior La da Dios Por eso Mis queridos Que en este día de hoy Nosotros Sintamos El rol Que jugamos Sobre todo A recibir La Sagrada Comunión Que no es simplemente Hacer una peregrinación Ni mucho menos Sino que venimos A recibir A aquel Que nos dará La fortaleza Para poder guiar A aquellos Que aún Mis hermanos Están en las tinieblas Nos ponemos de pie Mis hermanos Y presentamos al Señor Nuestra profesión de fe Creo En un solo Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra De todo lo visible E invisible Creo En un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Que el Padre Porque en todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor Y la ador de vida Que procede Del Padre Y el Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Mis hermanos Y mis hermanas Presentemos al Señor Nuestras necesidades Por la Santa Iglesia De Dios Para que la unidad La caridad mutua Y el fervor Reinen entre nosotros Roguemos al Señor Por la humanidad Para que cesen En el mundo Las guerras Las divisiones Los odios Los recelos Y las discordias Y recuperemos La esperanza En el amor Roguemos al Señor Por los que Conociendo El amor Sufren Los frutos Del egoísmo La soledad La opresión El desamparo Para que encuentren En su camino Quienes Les comprendan Y ayuden Roguemos al Señor Que rogamos Óyenos Por todos nosotros Aquí reunidos Para que Abandonando Todos los ídolos Dinero Prestigio Consumismo Amemos a Dios Con un corazón Indiviso Roguemos al Señor Que rogamos Óyenos Para que saliendo Para que saliendo De nuestra mediocridad Sepamos Llevar a plenitud La fe Recibida En el bautismo Caminando así Hacia la santidad Que Dios Exige de nosotros Roguemos al Señor Que rogamos Óyenos Yo quiero pedir Mis hermanos De una manera Muy especial Sobre todo Para que nosotros Podamos salir De la contaminación Que el mundo Nos está dando Sobre todo Aquí en República Dominicana Todos los días Que nos levantamos Salen los muertos Salen los feminicidios Salen las cosas Del gobierno Salen tantas cosas Y nunca Nosotros Tratamos De pensar en Dios Sino que nos Embaucamos En esas cosas Que el mundo Nos contamina Por lo tanto Que en este día De hoy Nosotros pensemos En ese Dios Que nos da La felicidad Que a pesar De todas esas cosas Ese abanico De dificultades Y de problemas Que estamos viviendo En la actualidad Hay un Dios Que está velando Por nosotros Para darnos Cosas nuevas Que en este día De hoy Nosotros pensemos En que el Señor Tiene cosas nuevas Para nosotros Y que la felicidad Brillará para todos Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestras súplicas Y la que están En lo más profundo De nuestro corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Nos sentamos Mis hermanos Pongo en tus manos Las penas Y el dolor Todo el esfuerzo El trabajo Y el temor Y pongo en tu mesa Mi pobre corazón Y vengo a decirte Lo que siento En mi interior Y con el pan Yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Hagas lo que quieras De mí Y con el vino Y con el vino Fruto de tu amor Fruto de tu amor Me pongo en tus manos Señor Pongo en tus manos La duda y el pesar Las inquietudes Que tengo al caminar Tu Señor Las cambiarás En alegría Y paz Con el vino Y con el pan Las has de transformar Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es medio de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibe de tus manos Este sacrificio Para la paz Señor De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Acepta Complacido Señor Los dones Que en tu misericordia Has dado a tu iglesia Para que Pueda ofrecértelos Y que ahora transforma Con tu poder En sacramento De nuestra salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con nuestro espíritu Levantemos el corazón Lo debemos levantar hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque Él En su vida terrena Pasó haciendo el bien Y curando a los oprimidos Por el mal También hoy Como buen samaritano Se acerca A todo hombre Que sufre En su cuerpo En su espíritu Y cura sus heridas Con el aceite Del consuelo Y el vino De la esperanza Por este don De tu gracia Incluso Cuando nos vemos Sumergidos En la noche Del dolor Vislumbramos La luz pascual En tu hijo Muerto y resucitado Por eso Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos a una voz Diciendo Sin cesar Santo, santo, santo Es el Señor Dios del Universo Y en los está En el cielo Y la tierra De tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del Universo Llenos en el cielo Llenos está en el cielo Y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Y dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cálix Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cálix De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Mis hermanos Y mis hermanas Este es El sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cálix De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida Aquí En el domingo Dí en que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro alzobispo Monseñor Osoria Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Especialmente Por quienes Celebramos Esta eucaristía Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbanos del mal Amén Líbanos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Si no la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Como hermano Dense El abrazo De la paz Mi querido La paz Que te lo bendiga Siempre Amén Familia La paz Hermano Recibe Con amor El saludo Que te doy Dame un abrazo De paz Hermano Recibe Con amor El saludo Que te doy Dame un abrazo De paz Hermano Recibe Con amor El saludo Que te doy Dame un abrazo De paz Hermano Recibe Con amor El saludo Que te doy Dame un abrazo De paz Cordero Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado El pecado del mundo Ven piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Que quitas el pecado El pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Mis hermanos y mis hermanas Este es el Cordero de Dios Cristo Salvador del mundo Que quita los pecados Dichosos nosotros Los invitados A la mesa del Señor 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 Dios Señor 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 Mis hermanos y mis hermanas les invitamos A unirse con nosotros En una comunión espiritual Mi nombre de Cristo Amén Ay, perdón, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Amén. Este sí es el pan que bajo del cielo. Este sí es el pan que bajo del cielo. Todo el que lo come no muere de anhelo. Mi sangre es bebida, mi cuerpo es comida. Todo el que lo come tendrá eterna vida. Todo el que lo come tendrá eterna vida. Este sí es el pan que bajo del cielo. Este sí es el pan que bajo del cielo. Todo el que lo come no muere de anhelo. Todo el que lo come no muere de anhelo. Hay entre vosotros que en mí no crees. Hay entre vosotros que en mí no crees. Más sin mi verdad vivir no podré. Más sin mi verdad vivir no podré. Ese sí es el pan que bajo del cielo. Ese sí es el pan que bajo del cielo. Todo el que lo come no muere de anhelo. Todo el que lo come no muere de anhelo. El que viene a mí lo recibiré. El que viene a mí lo recibiré. Con mi cuerpo y sangre, su sed calmaré. Con mi cuerpo y sangre, su sed calmaré. Ese sí es el pan que bajo del cielo. Este sí es el pan que bajo del cielo. Todo el que lo come no muere de anhelo. Todo el que lo come no muere de anhelo. Mi Padre os ofrece este pan del cielo. Mi Padre os ofrece este pan del cielo. Con su fortaleza salva al mundo entero. Con su fortaleza salva al mundo entero. Oremos mis hermanos. La comunión en tus sacramentos nos salve Señor. Señor, y nos afiancen la luz de tu verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Presentamos mis hermanos para los avisos del día de hoy. Llegando ya a lo que es la parte final de la Eucaristía. Queremos agradecer a quienes nos siguen por las emisoras. Radio ABC, Vida FM. Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos. Y por supuesto, por el canal 41 Televida, el canal de la familia. También estamos muy agradecidos de grupos ya que se están motivando del arquidiócesis para venir a esta Eucaristía. Necesitamos el apoyo de ustedes y agradecemos cada vez que en esta Eucaristía vienen de diferentes sectores. También a su sacerdote, motívelo, dígale que aquí lo estamos esperando. Anunciar sus fiestas patronales. Pueden llamar al canal, a las emisoras. Agradecemos al coro, ¿no? Muy bien, ¿verdad que sí? Un aplauso. Gracias. Entonces, si usted pertenece a un ministerio y también quiere venir, pues las puertas están, ¿verdad? Así es que gracias a nuestro querido Padre Federico Marcial Sánchez de la parroquia Nuestra Señora de la Evangelización y la Capilla San Benito. Aprovechamos, Padre Federico, para enviar un saludito a su gente allá. Un saludo a todos ellos de la Capilla San Benito y de la parroquia Nuestra Señora de la Evangelización. Para que el Señor le siga dando fortaleza para seguir evangelizando. Y también felicitamos a Payano por esa guayaberita maravillosa que Dios lo bendiga. No, cada vez que vengo lo encuentro con una. Felicidades, Payano, ¿eh? Muy bien. Bueno, eso no va. Al diácono José Amado Méndez, que con tanto cariño viene. De la parroquia El Buen Pastor. Así es que gracias a ustedes. Ahora recibamos la bendición. Bien, mis queridos, antes de la bendición, ustedes saben que yo siempre les pongo una tarea para cada día. La vez que domingo es, cuando vayamos a comulgar, pues pensemos en aquellos hermanos que tienen dificultad. Para que esa comunión, a través de darnos fortaleza a nosotros al recibirla, también le dé fortaleza a aquellos que tienen dificultad para que el Señor los ayude, sobre todo a seguir adelante con Él en el corazón. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Una Ave María a la Virgen. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Virgen de la Alta Gracia, juega por nosotros. Tomad, Virgen pura, nuestros corazones, no nos abandones. Amás, amás, no nos abandones, amás, amás. En el amor del Señor pueden ir todos en paz. Demos gracias a Dios. Jesucristo es el Señor de toda la tierra. Solo hay un Dios en las naciones, solo un Señor y Rey. No hay salvación en otro nombre. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor.